Música Siete millones de jóvenes desempleados han perdido la expectativa de un futuro laboral Por tal razón se agrupan en colectivos, se unen y realizan proyectos intermitentes Así lo dice el sociólogo Néstor García Canclini quien realizó una investigación al lado de 17 estudiosos en México y en Madrid Los datos se encuentran en un libro Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales ¿Qué está pasando con este nuevo tipo de jóvenes? Que no son todos los jóvenes, o sea, hay mucha desigualdad, muchas diferencias entre los jóvenes y hay muchas maneras de ser jóvenes, incluso en la misma ciudad Que no solo se deben a desigualdades socioeconómicas como se pensaba en el pasado o las educativas que han sido las más estudiadas sino a muchas otras subculturas o culturas que se organizan de maneras diferentes La continuidad laboral no existe para estos jóvenes entre 18 y 35 años explica el investigador emérito y creador de cientos de textos relacionados con los jóvenes en México y en América Latina Han perdido esta expectativa de un desarrollo creativo consecuente en una o dos líneas Inician un proyecto, consiguen un financiamiento para hacerlo durante 6 meses Después de 3 meses no tienen nada que hacer porque no consiguieron nada Después les llegan 4 proyectos a la vez y trabajan 18 horas por día Se agrupan para un proyecto o para otro con distintos jóvenes A veces es el mismo grupo que logra cierta continuidad Pero hay una discontinuidad bastante radical en muchas de estas trayectorias Al punto de que hay otra de las etiquetas que no nombré que es la que se usa en Francia Se les llama intermitentes El concepto de tener que estudiar una carrera para conseguir un trabajo estable ha cambiado para estos grupos de jóvenes que buscan cómo sortear las dificultades mediante el intercambio y transformación de información a través de internet Hoy las condiciones en el país, en el mercado laboral son muy poco flexibles El tema de emprendimiento es muy importante Los jóvenes, muchos de ellos, cuando, o muchos decidimos, bueno, quizás buscar algún empleo que es muy válido, pero muchos también decidimos emprender que es muy importante y yo diría que esa debe ser la gran apuesta porque el joven que busca un empleo finalmente se incluye a él mismo pero el joven que busca emprender incluye a los demás En Guadalajara para síntesis, Yolanda Morales